Seis casos sospechosos de chikungunya en Cali se encuentran en estudio actualmente por la Secretaría de Salud Municipal y dos han sido confirmados, no autóctonos, provenientes de República Dominicana. Así lo dio a conocer el secretario de Salud, Harold Suárez. Como sospechosos tenemos seis casos, los cuales ya también han sido visitados, a las personas se le han tomado muestras y básicamente estamos esperando los reportes. Dos casos básicamente que llegaron importados de República Dominicana. En total para Santiago de Cali son ocho casos como tal. Ante la alerta por el virus, la Secretaría de Salud adelanta dentro de su plan de contingencia una revisión de las medidas adoptadas por parte de las EPS para la atención del virus. Elaboramos el plan de contingencia. Igualmente, desde hace ya dos semanas le solicitamos a todas las instituciones prestadoras de salud de Santiago de Cali y a las entidades promotoras de salud que nos mostrasen su plan de contingencia. Precisamente hoy ya hay un grupo de personas que están ya verificando esos planes de contingencia que fueron presentados a la Secretaría de Salud. Olga Lucía Cuellar, del Departamento de Promoción y Prevención de la Secretaría, afirmó que es muy importante realizar el control de sumideros desde las viviendas e identificar los posibles focos de incubación del vector. La comunidad en términos del control vectorial tiene una experiencia de saber identificar que cuando hemos tenido dengue sabemos que el mosquito está en vivienda, que el mosquito está en sumideros en la calle, que en el patio de la casa, que en el tanque del lavadero de la casa. Allí podemos crear las larvas, entonces que la gente aprenda y que use el toldillo. El Secretario de Salud indicó que automedicarse ante los posibles síntomas del virus es la peor alternativa a la que pueden acudir los caleños. No quedarse en casa ni automedicarse. El tratamiento de esto es sintomático inicialmente, pero no ir a la farmacia a que le prescriban un medicamento o automedicarse. Esa es la clave del éxito de todo esto.